El día de hoy vamos a comenzar con el tutorial usando este primer de Shiglam para que vean cómo se comportan en acción las tintas que van a estar viendo la verdad es que este primer se ha vuelto uno de mis favoritos gracias a su consistencia que es como un tipo de gelecito, es hidratante y te deja una consistencia ligeramente pegostiosa para que diera muy bien la base en este caso yo voy a estar usando la base en stick de Shiglam también la cual tiene una cobertura, yo la considero de media a alta porque puede ser construible a mí me gustó muchísimo la verdad y se difumina muy bonito te deja un acabado en la piel como un acabado glowy y es muy natural si lo das solamente una capa también tiene que ver si la aplicas con brocha o con esponja pero en esta ocasión yo la quise hacer con brocha la verdad es que como les digo me gusta, la textura de la piel queda muy linda la he usado ya varios días y me ha gustado ahora sí vámonos con la joya de la corona que son estas tintas de Shiglam estas las pueden usar para mejillas, para los labios o para los ojos aquí la mitad de mi cara la voy a estar sellando con polvo traslúcido para que vean que no se me va a levantar ni se me va a cuartear eso es algo muy importante vamos a abrirlas, muy importante gírenlo no se destapa como jalándola y aquí van a ver este colorcito en acción este colorcito lo vamos a estar llevando en lo que vienen siendo las mejillas y la verdad es que como era la primera vez que usaba primero me quise ir de un lado y después del otro aquí con una brocha lo estoy difuminando y la verdad es que tiene muy muy buena pigmentación yo les sugiero que sí se vayan de a poco a poco porque aunque sí te dejan trabajar lo ideal es eso, que la trabajes lo más rápido posible para que no te quede como una mancha o algo por el estilo gracias a su consistencia gel aquí pueden ver qué bonito también hay que decir que es como muy muy práctica entonces miren aquí yo ya la estaba aplicando del otro lado la estaba difuminando con mi brochita y la verdad es que fue muy fácil de difuminarla aquí alcanzan a ver que un lado estaba sellado con polvo traslucido y otro no y se comportó perfecto no me levantó ni me cuarteó la base lo cual lo considero súper importante porque lo puedes poner incluso ya con tu base sellada después nos vamos a ir con otro color diferente que como pueden ver este es un poquito más traslucido y este lo vamos a estar llevando en los labios la verdad es que me gustó muchísimo si tú quieres un acabado nada más hidratante, natural que nada más no te veas como tan pálida esta tinta es ideal para aplicar en labios también nos vamos a ir con otro colorcito que el colorcito que vamos a estar aplicando es en tonos naranja y lo voy a estar difuminando para que vean qué fácil es ponerlo este maquillaje es súper sencillo, súper fácil de usar y realmente lo van a poder ver ahora sí que súper sencillo para que ustedes puedan probar las tintas y que vean de qué manera aquí vamos a estar poniendo un poquito del iluminador de los Lunar y pueden ver que wow, tiene una súper súper aplicación de brillo además que es muy fácil aplicarlo que ni casi casi necesitas brocha lo puse en algunas de mis partes altas para que le diera ese toque especial a lo que viene siendo mi maquillaje y la verdad es que a mí me encantó ¿tú qué opinas? ¿tú qué tono usarías para labios, para ojos, para mejillas? ese es el resultado final que espero que les guste muchísimo y pues vamos con la segunda parte ¡Hola, hola mis princesas! y bienvenidas de nuevo al canal el día de hoy te traigo una demostración de las nuevas tintas en gel de Chiclam la verdad es que están súper bonitas este maquillaje se los voy a estar dejando al final del video para que lo puedan apreciar son cuatro tonos de tintas y se los voy a estar mostrando dos son en tono naranja dos son en tono rosita la verdad es que están súper bonitos y te voy a estar platicando cuál fue mi experiencia, ¿ok? déjenme les cuento que son como estas tintas muy virales que se pueden usar en labios en mejillas y en ojos yo traigo mi maquillaje lo traigo precisamente con eso usé tres tonos un tono que no utilicé uno lo usé en mejillas otro lo usé en labios y otro lo usé en ojos obviamente le dimos nuestro detalle con un poquito de iluminador y un poquito de gloss para que se viera un poquito más voluminoso la base me la van a ver un poquito diferente porque sí estuve probando una de las bases nuevas que es en stick a mí me gusta mucho pero tiene un acabado como muy glowy a lo cual no estoy acostumbrada en esta ocasión me van a ver que voy a voltear mucho para arriba porque pues ahorita tengo una manera de grabación diferente la cual necesito estar viendo si me enfoco o no me enfoco entonces no sé es como una manía que tengo siempre voltear a ver el monitor por si ven que de repente volteó mis ojitos ya saben por qué les voy a estar platicando entonces de estas cuatro tintas que si ustedes siguen mucho las redes sociales sabrán que este tema de las tintas gelatinosas se volvió muy viral que incluso hubo algunos creadores de contenidos que mordían y no sé qué tanto pues para ver qué tan virales les voy a estar platicando varias situaciones de esta manera viene la tinta y viene la tienes que desenroscar hacia arriba y si tú haces esto pues va saliendo este déjenme les cuento que es el tono cherry no cheerio es como un rosado y aquí viene este es el tono esperen esperen ahí está ese es el tono y aquí lo pueden ver la verdad es que si es como una tipo gelatinita y ahí la pueden ver la verdad es que en cuanto a pigmentación si vienen muy pigmentadas yo lo que normalmente recomiendo con esta clase de productos es que lo vayan poniendo de a poquito y que lo difuminen ya sea con sus dedos o lo hagan con su brocha por ejemplo aquí yo lo estuve haciendo con mi dedo y se ve precisamente que está pigmentado entonces este es uno de tonalidad rosita nos vamos a ir con otro de tonalidad rosada y es el tono howdy que es este howdy y misma historia acuérdense no jalarlo muy importante no jalarlo y este es el segundo se ve así este fue el primero vámonos con este miren si se fijan también es rosado pero es más entre rosado y rojizo ok este también es hacia la gama de los rosados y rojizos después nos vamos a ir con los tonos hacia los naranjas este es el tono ahoy ahí está ahoy y es naranjita como lo pueden ver fíjense que tiene un olor muy sutil miren este si se ve alcanza a ver como más traslucido y se nota que es un poquito más clarito ahí está se alcanza a ver naranjita de hecho si mal no recuerdo este es el que traigo en los ojos entonces este es de subtonalidad naranja y por último nos vamos con el coco es como si dijeran coco pero le agregaran al final de la c-o-u en las dos sílabas entonces bueno miren es este y si se fijan este si se ve un poquito más oscuro lo vamos a poner acá y ahí lo alcanzan a ver lo voy a poner un poquito más para que se aprecie entonces ahí tenemos hubo uno que ya había puesto no recuerdo cuál y es este lo puse al principio de cuando me estaba grabando todo este video déjenme les cuento los precios de estas de hecho su nombre como tal es yalicious hidratin lip and blush tint ok entonces yalicious y acuérdense que es hidratante lip y blush que yo también lo usé en los ojos y no hay ningún problema miren ya lo tengo en página y aquí pueden ver ay se ve ya lo tengo en directo de plataforma y aquí está el precio no sé si es por el tema de mis códigos y etc pero nos sale que está en 83 pesos aquí vienen las cuatro tonalidades y pues la verdad es que me gustaron muchísimo algo muy importante y a destacar es que yo lo que les recomiendo es que esta clase de productos hagan pruebas con el tema de su base si lo tienen que hacer antes o después de sellar yo con la base de Chic Glam lo utilicé en ambos lados este lado lo sellé con un polvo translúcido muy fino y lo puse encima y la base no se me cuartó no se me levantó todo perfecto y de este lado primero lo apliqué y después apliqué el tono como pueden ver en ambos lados se ve muy muy similar no se me ve ninguna diferencia de nada si me veo un poco rara porque como les digo este fue un maquillaje muy rapidito muy sutil algo muy para el día a día entonces esto es como muy importante si quieren una cobertura más total pues nos vamos con otra clase de bases y pues obviamente lo que quería yo que lucieran las tintas para que ustedes vieran su funcionamiento y ahora sí que sus tonalidades en los labios a mí me gustó mucho lo que hice en los labios fue aplicarla más hacia el centro solamente difuminarla y ponerle glos encima entonces la verdad es que a mí sí me gustó muchísimo como les digo recuerden tienen más o menos cuatro tonalidades y su precio aproximado es entre los 80 y los 95 pesos muchas veces ahorita en la página te arroja el precio dependiendo si tienes algún cupón de descuento entonces de esa manera lo va a hacer la verdad es que a mí me gustó muchísimo y la verdad es que yo sí soy una gran fanática de todos los productos de Chiclam en su gran mayoría me gustan y tengo que decirles que hoy en día la verdad es que revolucionan mucho sacan lo que está en tendencia y eso es algo que uno agradece muchísimo entonces espero que les haya gustado muchísimo este video y si fue así te pido que antes de irte te bajes te suscribes y le piques a donde dice suscribirte para que te avise cada que hay videos nuevos por favor regálame like y ayúdame compartiendo y pues nos vemos en un próximo video nos vemos hasta la próxima ¡Gracias!